Gabriel Tomás Rodríguez fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de golpear a su pareja. Al ser cuestionado sobre las causas de su detención, afirmó no golpeó a su pareja, en cambio, aseguró, fue ella quien lo agredió a él. Narra su versión de los hechos. De acuerdo con sus declaraciones, el hecho ocurrió en un centro de diversión nocturna en esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!